Porque tú lo pediste, vuelve a Riberanta, Ráfaga No te vayas, no me dejes, Ráfaga Sí, este martes 29 de abril, en el lugar de los grandes eventos Chimi Chihui Gran concierto internacional del grupo Sensación del Momento Ráfaga Yo soy Rodrigo, la voz del grupo Ráfaga, y los quiero invitar para este 29 de abril a todo Riberanta Porque la gente lo pidió, Ráfaga vuelve a Chimi Chihui No te lo puedes perder, este gran concierto Martes 29 de abril, en Chimi Chihui Chimi Chihui Chimi Chihui Ráfaga Ráfaga Afician, viva, estás vivo Hotel Avenida Davy Producciones Y Terigrafía El Che